¡Hola, Tauro! Hoy es viernes 20 de abril de 2018 y, antes que nada, muchísimas felicidades porque hoy, justamente hoy, entramos en tu signo. Tauro, es fantástico porque puede ser que cumplas años hoy o puede ser que lo cumplas en unos días. La cuestión es que estás ya en tu ciclo taurano y eso te va a dar un poder interior para ser mucho más perfecto o perfecta como persona. Cada vez que cumplimos años se renueva todo, se renuevan las energías, se renueva el contador de las oportunidades. Es incluso, cumplir años es incluso más importante a nivel universo, a nivel planetas, es mucho más importante cumplir años que pasar de año. O sea, el fin de año es algo establecido por el ser humano. Podría haber caído el 31 de diciembre como podía haber caído el 5 de abril, por ejemplo, pero es algo establecido por los humanos. Pero, en cambio, tu signo y tu fecha de nacimiento es algo sagrado, es algo tuyo, único. Y es por eso que tengo algo muy importante que comentarte. Primero, si eres de los nacidos en este día, de nuevo, muchísimas felicidades. En la caja de descripción del vídeo encontrarás un enlace para un vídeo especial para los nacidos este día, para que descubras algo más de tu personalidad. Pero, por otro lado, me gustaría comentaros a todos los tauranos que vamos a ofreceros un ritual totalmente gratis, independientemente de que lo cumpláis hoy, como que los cumpláis dentro de 20 días, los años, pero queremos regalaros un ritual de cumpleaños. Así que, vamos primero con la predicción del día para no hacer más largo esto y luego, si quieres que te incluyamos, te lo comentamos a lo largo del vídeo. Empecemos con la predicción. El aire de confianza que te envuelve en estos momentos te servirá para decir que no a una relación poco constructiva y a vivir tu vida con una óptica más fresca que te permita disfrutar sin peleas ni problemas tu escenario amoroso. El fin de semana se presenta muy activo en tu vida, con diferentes cambios en tu trabajo, aumento de responsabilidades y una noticia que te mantendrá muy ocupado ocupada, sobre todo durante la mañana del sábado, pero centrándonos en hoy, finalmente dará resultados positivos. Las perspectivas futuras son formidables y se avecina un comienzo fresco después de un periodo de estancamiento económico en algunos casos. Así que, si ha sido tu caso de estar estancado o estancada y ver que nada avanza, por fin todo esto se va a renovar. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, concéntrate en lo que estés haciendo porque tu mente puede estar por un lado y tu cuerpo en otro pensando en lo que vas a hacer después y esto podría causarte algún descuido o accidente menor en la cocina o en el lugar donde estés trabajando o estudies. Cuando utilices algún instrumento cortante o estés manipulando herramientas complicadas, cuida mucho tus manos, no te confíes. En cuanto al trabajo, no te dejes llevar por los sentimientos negativos y actúa con firmeza pues tu signo es muy inteligente y sagaz, capaz de sacarle el mejor provecho a situaciones que puedan ser comprometedoras. Además, tú te caracterizas por tener esa actitud diligente y laboral que te proyecta hacia la consecución de nuevas metas. En cuanto al dinero, se presentarán documentos que pueden ser legítimos pero también pueden no serlo. Aplica tu magnífica experiencia extraída de circunstancias similares anteriores y verás lo bien que te sale todo a partir de ahora. Y en cuanto al amor, se resuelven situaciones que en el pasado reciente te han podido mantener en ascuas, pensando que el amor estaba en peligro cuando lo cierto es todo lo contrario. Ahora reconoces errores y no los ves como fracasos, sino como experiencias para crecer y aprender más de ellas. Y esto te vuelve mucho más seguro o segura de ti mismo, sobre todo durante este ciclo que hemos comentado de cumpleaños que va a ser muy importante porque se proyecta todo de una forma algo más directa. En cuanto a si estás soltero o soltera, después de estos cambios estarás viviendo una nueva etapa sentimental. Así que no olvides que todo lo que siembres ahora lo recogerás en el futuro. Tu nivel energético de hoy es tremendamente fuerte. Incluso habrá momentos del día que puedes sentir que te falta el aire. Fíjate, como a mí ahora. Puedes sentir, y mira que no soy Tauro, pero puedes sentir como que tienes tanta energía que quieres hacer mil cosas a la vez. La situación que debes aprovechar son las ideas creativas que están surgiendo ahora en tu mente. Lo que debes evitar es no poner en marcha los planes que te has trazado. Así que no salgas de la ruta de consecución de tus deseos y tus logros. No te vengas abajo, no te rindas. Además, cuidado con los encuentros desagradables con personas que no son de tu círculo de amistades. En cuanto a las compatibilidades, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente virgo, capricornio, cáncer y piscis. En cuanto a lo negativo, pueden surgir tensiones con los signos de aire, como acuario y también con aries, que es del elemento fuego. En cuanto a la compatibilidad general, estás en un tono muy armónico con los demás elementos de tierra y de agua. Muchísimo mejor con capricornio y con cáncer. Y ahora, tal y como habíamos prometido, te voy a contar lo que tienes que hacer si quieres que te incluyamos en este ritual de cumpleaños. Primero, es un ritual que solo vamos a hacer para los nacidos en Tauro. Si otro signo está escuchando este vídeo porque tiene un familiar que es Tauro o tiene un amigo que es Tauro o lo que sea, este ritual es solo de cumpleaños. Cuando llegue su signo, se hará el ritual de cumpleaños. Es un ritual muy especial en el que se abren los caminos en el que, precisamente como hemos comentado, se inicia una nueva etapa personal y se logran grandes cosas. En primer lugar, comprueba que estés suscrito o suscrita a este canal de YouTube desde el que te estoy hablando. Verifica que el botón rojo de suscribir está activado. Si está activado, en teoría debería estar gris, así que no debería haber color rojo. Si no estás suscrito, suscríbete. Dos, activa el símbolo de la campanita que aparece al lado del botón de suscribir. De esa forma, todos los días recibirás tu predicción y te enterarás cuando llegue tu cumpleaños si todavía no lo es. Que también puedes hacer el ritual independientemente de qué día del ciclo de Tauro hayas nacido. Tres, comenta en este vídeo, comenta en los comentarios, tu fecha de nacimiento. Pon tu fecha. Día, mes y año. Por lo tanto, porque en el ritual tenemos que poner la fecha. Incluye también tu nombre. O sea, pones tu nombre o tus iniciales, si no quieres poner tu nombre y la fecha de nacimiento. De esta manera, podremos enfocar la energía en tu día, que es lo importante. Como hoy se abre el ciclo, porque hoy el sol entra en Tauro, te va a sentar de maravilla. Y por último, dale un me gusta, dale un like a este vídeo para que sepamos que quieres que te incluyamos en él. Esto es todo. Verificar que estás suscrito o suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario con la situación, perdón, con tu nombre y con tu fecha de nacimiento. Eso es todo. El ritual va a durar todo un mes, porque vamos a hacer una cuarentena. Es más dura más de un mes, porque es una cuarentena, son 40 velas y no tienes que hacer nada. Tú en tu casa no tienes que hacer nada. Lo hacemos nosotros por ti. Así que nada, Tauro, disfruta de tu ciclo de cumpleaños. Independientemente de cuando los cumplas, vas a tener un ciclo de cumpleaños mágico, créeme. Disfruta de tu día. ¡Hasta mañana!